Esta mañana me levanté excelentemente bien, pero hoy estoy mucho mejor, porque tengo el gusto de verlos, de saludarlos y de sentirme inmensamente feliz porque estoy rodeada de mis amigos aliancistas. Tras el recorrido de siete caravanas provenientes de diferentes lugares de la ciudad, la candidata diputada federal por el Distrito 4, Irma Martínez Manríquez, del partido Nueva Alianza, arrancó la campaña presentando algunas de sus propuestas en la colonia El Florido Segunda Sección. Desde Boulevard del Río, Residencial del Bosque, Calimatz Villafontana, entre otros, un aproximado de 300 personas portando la camiseta de la candidata, se reunieron por alrededor de 40 minutos con la intención de apoyar al partido y enterarse de las propuestas.